¿Tengo la llave esta? Yo acá ya había entrado. Yo acá ya había entrado, ¿no? Sí, yo acá ya había entrado. Listo. Estaba preocupando, de repente dije, jodeme que no entre acá. ¿Qué me dijo que le saque? No me hagas esto, no. Le vas a sacar la sábana a uno y va a haber algo. ¿A qué le faltan todos los brazos a los angelitos? Eso no está bueno. Tampoco puedo hacer mucho más con los ángeles ahora que lo pienso. Bueno, me quedaba un angelito nada más. Acá, me dio un 5. Algo termina en un 5. Bueno, bien. No sé si eso es positivo. Va a estar el código del candado. A ver. ¿Dónde carajo tenía yo la inspección? No, ya sé dónde era. No, no, no tengo la más mínima idea de dónde era. Bueno, vamos a acordarnos de un 5. Es todo lo que tengo en mi mente. No sé qué signifique. No creo que lo vaya a saber nunca más. Seguro no va a servir para absolutamente nada. ¿Por qué me haces sacarle...? ¿Por qué tenés un número impar de ángeles? ¿Por qué estás mal puesto? 1, 2... 3... 4, 5, 6, 7... No te den algo el ángel, ¿no? Un número... Nada. Pobre, ni brazos tiene. Le tengo un cagazo a las habitaciones con sábana así. No, olvídate, está la tercera a la que entro. Y te juro que cada vez que entro se me frunce el alnudo de la mortadela que no sabe lo que es. Terrible, terrible. No me deje interactuar con ninguna sábana más, ¿eh? Como que... Algo más que quieras que desvista. Suena mal. Y no va a mejorar, ¿eh? Suena como tiene que sonar. No. Bueno, acabo de desvestir ángeles. Todo tipo... A vos, muñequita, te... ¿Suena alguna campana, algo? No. Excelente. Me gusta, me gusta interactuar con vos, ¿eh? Es un placer hermoso de la vida. O sea, no me lleva a donde yo necesito ir. Acá la última vez que entré me pegué un cagazo de la hostia. Y no había nada. Va a pasar de nuevo. Va a pasar de nuevo. La cagué. La cagué. La cagué de nuevo. No, no, no. Ya lo viví. Ya viví esto. Ya viví esto. No quiero vivir de nuevo. No, no. 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 No veo nada. No, no. No. ¿Qué es eso? ¿Cucarachas? No, es bastante obvio. ¿Vos crees que yo avance hacia algún lado? Son cucarachas. Estás delirándola. No pasa nada. No prendas la linterna, nada más. ¿Basta? Listo. Ahora se prende la luz y va a estar todo bien. No va a ver nada al frente mío. Nada. No veo nada. Luz apagada. Lo que no veo no me asusta. Maldición. Tengo que avanzar, tengo que avanzar. Abre la puerta. No abre. Bien. Eso. ¿Qué es eso? No, no. Me está respirando de al lado. Ahí alguien. Ahí alguien. Ahí alguien. Ahí alguien ahí. No. No, 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 no. ¿Qué carajo? No me paro. Oh, Dios. Ya me acuerdo por qué no me gustaba entrar ahí. Si yo entro pasa de nuevo. O esta vez el espíritu me dice, vos, tú también sos boludote, fulmino, tengo mierda. Me parece que no, me parece que se dan cuenta que están hablando conmigo y que puedo fallar. ¿Qué? ¿Qué? Piras, bien. Es genial, pero o me sobran o me faltan. Nunca estoy bien de pila. Pero hermano está cerrado. Necesitas la llave del armario. Yo repito. El costo en bronce. Que tiene esto no tiene nombre. Este libro no es. Dale, pero por favor. ¿Cuántos libros tenés en este lugar? Este pasillo me lleva a una salida en donde cosas malas pasan. Pero acá es donde yo dije, che, este lugar es una mierda. No hay nada. Tal vez yo estaba equivocado. Y sí había más cosas. ¿Ves que yo soy un idiota? Bien. No, yo lo mismo que dije, che, acá no hay nada. ¿Qué lugar de mierda? Claro. El trafa sí hay. O no sabés buscar. No me podés meter en un lugar con tan poco espacio. Decime que es una rata lo del fondo. ¿Puedo mover la cámara? No quería mover la cámara. No quería mover la cámara. Seguí avanzando. ¿Esa rata acaba de querer esconderse de algo? ¿Qué es eso de esconderse? Ah, es una lámpara. Se va a romper el techo. Esta casita viejita, ya lo sé. No, no, no te rompas. No te me rompas. Hola ratita, ¿cómo estás? La última vez que tuve una ratita tan cerca, salió el bicho y la aplastó. No me reconforta que estés acá. No me reconforta. Dios, me tengo 100 baterías. Vamos a recargar. Bien. Bien. Oh, me estoy yendo a un lugar que no está nada bueno lo que va a pasar ahí. A ver. Ah, ese es el que yo dije que se podía... Estaba armado como plataforma. Listo. Listo, listo, listo. Ya listo las bolas en realidad. No sé qué hacer, pero... Bien. De acá hay mi dibujo acá, ¿no? Acá tengo una gran caída, gran. Reconozco este lugar, bien. Y acá tengo... Habitación. Todavía no vamos a salir de la habitación. ¿Qué es esto? ¿Qué signo es este? El signo de Obifurco. Ofiurco. Ofiuco. ¿Qué carajo es Ofiuco? Pero vení... Veníamos con los signos zodiacale. No me cagues. Es Ofiuco. De la saga de Poseidón, de Ade. No me venga como el UDS, ¿eh? Los caballeros aegos son los originales. No me venga como el UDS. Ofiuco no existe. A ver. Acá, cajones. Una pila siempre es bienvenida. ¿Escuchando fuego? No, lluvia. Ya a esta altura del juego escucho cualquier cosa, ¿no? No me pidan coherencia. Bueno, acá tengo que poder subir. Porque hay unas escaleras, ¿no? El juego me está diciendo y sigue, hermano. Bien. Vamos. Ah, me tengo que hacer equilibrio. No, no, no. O sea que... Me llega a salir el fantasma de acá y yo me maté. Siete veces. Con los manotazos que le doy al mouse. No, no, derechito. No, derecho. Vamos. Bien. ¿Qué es eso? ¿Por qué moviste la cámara para allá? No me hajen me perseguir un bicho, por favor. Ah, no. Estoy contra la pared. Listo. No es el momento para ponerme presión. Bien. 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 Estamos, estamos, estamos. Vamos. ¿Qué, qué, qué inocente me siento? Ah, mirá. Hay plataformas para que puedas caminar. No. Para que puedas tratar de no matarte son las plataformas. ¿Podés caminar así? ¿A qué costo? Bien. A ver. Estoy quedando sin batería. Igual tengo tantas pilas que... A ver. ¿Qué es eso? Ah, solas. Bien. Es como un altar allá. No sería lo más extraño que vi, igual, eh. No, no. No, derecho. No, no. Acá. Oh, me vas. Todo acá es un... Bueno, este, te digo, no es un puzzle. Es un... Tener un poco de dedos. Pero los puzzles, por Dios, qué oxidado que estoy. Antes no funcionaba así. Antes yo funcionaba. Bien, bien. Excelente. Vamos para abajo. Ya casi estoy, ya casi estoy. Vamos. Lo que me estoy dando cuenta es que si la agarro no se hace a dónde correr. Lo que sea que tenga que agarrar que esté ahí, ¿no? ¡Oh! ¡Dios! Era un murciélago. Vamos a hacer de cuenta que eso era un murciélago. Vos no te das una idea cuánto te odio, pero ¿cuánto? ¡Ah! ¡Uh! Bien, vamos. Era un murciélago, ¿no? Era un murciélago. Es lo único que puede estar acá, un murciélago. Bueno, ¿qué tal? Llegué finalmente. ¿Qué tenemos acá? Una pieza más de la ouija. ¡Bien! Bueno, nos falta una en realidad. Y el trueno se hizo saber de que sí, nos falta una. Todo se va a ir al diablo. Como que me va incrementando la intensidad a medida que voy encontrando cosas. Lo cual tiene bastante sentido, de hecho. Bueno, ¿yo puedo saltar acá? ¿No me dejas saltar? ¿Me vas a hacer volver todo hacia atrás? ¿Todo? No me dejas volver todo hacia atrás. Déjame. Bueno. Pero mi compañero acá abrió un paracaídas para acá. No le enseñaba a saltar en el colegio. ¿Qué pasó? Yo si salto acá es al pedo, porque yo vi este agujero. O sea que a este cuarto yo puedo llegar. ¡No! Acá tengo la puerta que va a la nada. Acá tengo que venir. Lugar de mierda. Ah, esta es la puerta que no se podía abrir. Vamos a cambiar la pila. Acá quedamos. Vamos a una pila a cero kilómetro. Esta es la puerta que no podía abrir del ático. ¡Claro! Y yo bajo acá a la izquierda. ¿Acá a la izquierda? Sí, acá a la izquierda. Acá. Bien. Bajemos y salvemos. Me falta una estatuilla. Mirá, te muestro. Son hermosas, ¿eh? Algo que yo, la verdad, tendría en mi living. Estas son las estatuillas. Me falta una. Y no la encuentro. La cagada es que el mapa está buggeado. Mirá, yo ahora le doy tab. Vos mirá justo en donde está, por ejemplo, donde está la caja fuerte. Ahí. Vas a ver que... Por un momento hace pop, titila y te muestra el mapa. Ahí me muestra parte, pero recién... Es como que titilaba, me lo quería mostrar y me decía como... No, no, no lo vas a ver. ¿Qué son las estatuillas? Estas... Como si fuese... Muñequitos... Muñequitos... Un poco amigables, atados. Estas son las estatuillas. Me falta una. ¿Cuál me falta será? Eh, ya te digo. Inspección, notas. Inspección. Me estaría faltando la estatuilla... La de toda la derecha. Se acaba de mover algo. Siete horas para salir del menú, eh. Me voy a cagar muriendo. Yo estoy convencido a esta altura del partido que me... Lo que me olvidé es una llave. Literalmente, eh. O sea, no... Casi diría que no me cabe duda alguna. Jodeme. Siempre pude mover el carrito. ¡Maldición! Al final del juego nunca tuve la culpa. Y va, fui yo.